AFNLOS presenta Reporte de Noticias De acuerdo al Código Electoral del Estado de Colima y a la propia Constitución del Estado, los que aspiren a reelegirse como alcaldes deberán renunciar al cargo para poder registrarse en el presente proceso electoral. El artículo 25, fracción 8, considera la separación cinco días antes del periodo de registro, que será del 1 al 4 de abril. Hasta ahora, Gabriela Benavides Cobo renunció a la Alcaldía de Manzanillo para ir por una senaduría y Orlando Lino pidió licencia en Coquimatlán para ir por una diputación. Yuleni Cortés León, alcaldesa de Villa de Álvarez, y Héctor Insúa, alcalde de Colima, no han renunciado al cargo en el que pretenden reelegirse. El Estado de Colima sigue en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional al contabilizar 14.08 muertes por cada 100.000 habitantes durante el mes de febrero. El segundo sitio es Baja California, con 10.90 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El tercero para Guerrero, con 10.12, Baja California Sur, con 6.36 y Morelos, con 6.14. De acuerdo a la carpeta de víctimas y unidades robadas, durante el mes de febrero en Colima se registraron 60 homicidios dolosos, 10 menos que en enero de este 2018. El Instituto Nacional Electoral y la Conferencia Nacional de Gobernadores firmaron la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018 a manera de compromiso para que las elecciones del 1 de julio sean en paz, legales, transparentes y sin influencias indebidas. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otalora Malassis, exigió que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de la muerte de 31 personas vinculadas a este proceso electoral. El volcán de Colima sigue con niveles muy bajos de actividad, hay eventos sísmicos pero son muy pocos, así lo señaló Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima. Refirió que de vez en cuando se genera una fumarola de la parte noroeste del cráter, pero es todo lo que se ha observado. Dio a conocer que han cambiado tres sismómetros, instalado uno nuevo cerca de la Barranca del Zarco y un sensor de infrasonido para monitorear los lajares. En ese mismo sitio están por instalar una cámara de video y en la Barranca La Arena una estación de monitoreo. El director del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guido Mendiburu Solís, dijo que los 362 kilómetros de carretera y los 92 puentes de la Red Federal de la entidad están en perfectas condiciones para recibir a los turistas en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, cuando incrementa en un 30% el flujo vehicular generando desgastes, por lo que estarán haciendo recorridos de supervisión por si se presenta algún detalle, atenderlo de inmediato. El crucero Mazda arribó la mañana de este miércoles 21 de marzo a Manzanillo, con 1.100 turistas internacionales a bordo, confirmó la Secretaría de Turismo del Estado. El buque, propiedad de la compañía Holland American Line, se presentó en el municipio procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, y por la tarde partirá rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, consumando así la décimo primer visita de embarcaciones de este tipo en la ciudad en lo que va del año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en el 2016 los mexicanos destinaron un total de 5.090 millones de horas a las actividades de prevención, cuidado y mantenimiento de la salud. De dicho trabajo, los cuidados dentro del hogar concentraron el 69.4% y el resto se destinó como apoyo a otros hogares y o a trabajo voluntario, lo que representa un equivalente a poco más de 288.435 millones de pesos.